Acabo de recibir un vídeo de una plataforma de jubilados a nivel estatal en la que se reclama una subida digna de las pensiones. Me indigna como español que esa persona lleve en la solapa el lacito amarillo para la libertad de los giordis, independentistas, con lo cual se proclama afín a la independencia catalana. Quiero dejar patente que ese señor a mí no me representa. Lo que tenemos que pedir es que a los ladrones de mucho dinero, en general los políticos y expolíticos, no voy a dar nombres pues todos los conocemos, catalanes, andaluces, valencianos, madrileños y los que ni sabemos, se les obligue a devolver todo el dinero que se supone que han robado, muchos miles de millones de euros, con lo cual habría dinero para resolver alguno de los problemas de la caja de pensiones. Como jubilado y pensionista lo que me indigna es que se pida una subida lineal de las pensiones sin tener en cuenta las particularidades de cada pensión. Hay pensiones de viudas, no es el caso de los viudos, pues estos, en caso de fallecimiento de la esposa, siguen cobrando el total de su pensión. Si el que fallece es el esposo, a la mujer le queda el 52% de la pensión del marido, o sea que ya no puede pagar el teléfono, la luz, el agua, ya tiene que malvivir. Creo que por ahí es donde debemos empezar, mejorar las leyes de pensiones para que todo el mundo cobre una pensión digna. Por supuesto, habría que quitar miles de puestos de políticos con sus correspondientes asesores y chupatintas que tienen alrededor, que absorben el presupuesto de la nación con todas sus prebendas, pensiones máximas, vitalicias, no cotización a la seguridad social, dietas y viajes de superdirectivos, etcétera, etcétera. Sin haber cotizado nunca, muchos de ellos, a las arcas del Estado. Con ello también se contribuye a la mejora de la situación económica. Haced el favor de pasar esto para que todo el mundo lo conozca. Gracias.